Para todas las madres del mundo Un clavel prendido, muchos se pondrán Uno de color rojo, otro de color blanco Por su adorada mamá Pero tiene sentido, es un día especial Se trata de la madre, bendísela a mi Dios A mi adorada mamá Con esta melodía y con mucha alegría Por tenerte a mi lado, tesoro encantado Adorada mamá Le pido al cielo y quiera a Dios Que nunca me falte Tus consejos, tus abrazos Y mucho amor Le pido al cielo y quiera a Dios Que nunca me falte Tus consejos, tus abrazos Y mucho amor Madre de mi alma Madre de mi alma Que nunca me falte Tus consejos, tus consejos Tus consejos, tus abrazos Y mucho amor Le pido al cielo y quiera a Dios Que nunca me falte Tus consejos, tus abrazos Y mucho amor Y mucho amor Cállate de mi alma Y mucho amor Y mucho amor